Creo que todos nos estamos dando cuenta de que la vida es mucho más simple de lo que pensábamos, que ya estábamos donde teníamos que estar y con quienes teníamos que estar, que hemos estado corriendo para llegar a un lugar en el que siempre habíamos estado, porque ese lugar éramos nosotros mismos. Todo esto va a generar un tremendo salto de conciencia en todos nosotros como humanidad, un salto enorme en la creatividad de millones de personas para hacer un mundo mejor en cuanto a recursos y conectividad. Ahora, agradece estar vivo aquí y ahora, porque estás presenciando el momento más importante de la historia humana. Nunca antes nada nos había unido a nivel global como esto. Nunca antes estuvimos juntos peleando contra lo mismo. Nunca antes nos habíamos olvidado de pelear con el de al lado. Podrás contar, sí, yo estuve ahí. Nunca antes tuviste que dejar de ver a alguien, de tocar a alguien, de besar a alguien, de pisar la calle, de valorar el trabajo que tantos hombres y mujeres realizan dentro de las cortinas en este sistema que das por sentado. Nunca antes tuviste tanto miedo y tanta esperanza. Estamos todos en la cuarentena y es importante saber cómo seguir avanzando en nuestros negocios. ¿Quieres saber cómo invitar y presentar en medio de estos momentos? Quédate conmigo. Hola, ¿qué tal? Mis queridos loquillos y loquillas de Revolución MLM los saluda José Miguel aquí desde Lima, Perú, también acatando la cuarentena. Y al día de hoy les voy a hablar de algunas ideas importantes sobre cómo manejar tu negocio en cuanto a invitación y presentación en estos momentos tan especiales, por decirlo de alguna manera. Si este tema te interesa, te pido como siempre que me regales un like y que te suscribas aquí abajo y actives las notificaciones para que siempre estés al tanto cada vez que saquemos un video nuevo. Así que entramos en el tema ahora mismo. Estamos en un momento único de la humanidad, un momento que nos pone la necesidad de ser responsables, de estar en casa. Te pido que te mantengas en tu casa, que acates la cuarentena si es que en tu país ya está implementada, porque se trata de no solamente que tú puedas contagiarte o no, sino de que otra gente también pueda estar segura, sobre todo adultos mayores. Y obviamente en medio de esa situación hay cambios. Hay cambios, algunos bastante bruscos para gente que no está acostumbrada a usar el internet para trabajar y otros que son de alguna manera una continuación de lo que ya venimos haciendo. Yo hoy te quiero compartir algunas ideas que he estado comentando con gente de mi equipo, también con alumnos y en general cosas que tienen que ver con qué actitud tomar frente a lo que está pasando. Primero que nada que obviamente tú no puedes controlar lo que está pasando ahí afuera. No puedes controlar el hecho de que esté habiendo una cuarentena como esta. Entonces lo primero que te quiero pedir es calma, tranquilidad y mucha gratitud por saber que estás en una época de la humanidad en la que puedes estar conectado a través de lo que tenemos aquí. Y creo que el tener claridad sobre eso es fundamental. Eso es el primer punto. Segundo punto, tuve una conversación con la gente de mi equipo en la que hablábamos sobre lo importante que es entender lo orgullosos que tenemos que sentirnos de nuestro modelo de negocio. Allá afuera, me imagino, te has sentido más de una vez buleado por amigos y familia que te decían, ah, es que este negocio es raro, ¿no? O eso que tú tienes. Y hoy en día la gente de empleo tradicional y la gente de negocio tradicional es la que más sufre porque no pueden salir, no pueden hacer lo que siempre han hecho y tú en cambio tienes un negocio que te permite operar desde tu casa, te permite vender productos por internet y hacer un montón de cosas. Entonces quiero pedirte primero que nada que nunca más te sientas opacado, te sientas inseguro de lo que tienes. Creo que este es un buen momento para que reflexiones y seas consciente del increíble modelo de negocio que tienes a la mano. Dicho esto, es importante que puedas invitar a la gente, pero no desde una perspectiva de miedo, sino desde una perspectiva de abundancia. De, oye, mira, estamos en este momento. Justamente yo trabajo un tipo de negocio que es anti este tipo de situaciones. Estarías abierto a ver cómo diversificar tus fuentes de ingresos para que no te vuelva a pasar una cosa así, para que tengas diferentes alternativas. Creo que esto es muy importante porque si empezamos a invitar a la gente desde el miedo o desde el reclamo, no desde yo te dije, mira tú tienes un empleo, eres un loser. Eso no nos va a servir. Así que mucho cuidado con eso, por favor. No restreguemos a nadie en la cara el hecho de que no compartían lo que hacíamos antes. Es importante también el uso de herramientas virtuales. Entonces, ojo, dicho esto, espero que te quede claro que es importante que invites desde la abundancia, desde la empatía, desde la generosidad. O sea, de abrirle a la gente la visión a un mundo en el que pueden tener diferentes formas de generar dinero. Puede que sea con tu empresa, puede que no, pero educa a la gente para que sepan que hay alternativas en un mundo como el de hoy. Lo otro es el uso de herramientas virtuales. Necesitas saber usar herramientas virtuales. Necesitas realmente saber presentar usando herramientas como Zoom, por ejemplo. Yo siempre hago sesiones de entrenamiento a través de Zoom con gente de mi equipo, con alumnos, para poder estar conectado siempre. Pero yo tengo un equipo que está distribuido en varios países. Entonces, para mí es indispensable trabajar de esa manera. Ya lo venía haciendo desde antes. No puedes estar en el negocio del siglo XXI si no usas la herramienta principal del siglo XXI. Porque sí, yo lo digo ya desde hace tiempo. El negocio del siglo XXI no es el multinivel, es el internet. La ventaja es que el internet permite potenciar mucho más el multinivel para llegar a más gente. Entonces, no pierdas más tiempo. Ponte a investigar herramientas de presentación virtual. Entra a YouTube y pon cómo usar Zoom. Zoom Z-O-O-M. Créate una cuenta. Es gratuita. La versión pagada te permite, obviamente, más beneficio. Pero empieza por algún lugar. Empieza a investigar. Que no te agarres prevenido a esto. Lo otro importante es que tu gente sepa usarlas. Que te encarguen de que tu gente también sepa hacer esto y que se mantengan en contacto constantemente. Esto es bien importante. Que tu gente esté compartiendo información, compartiendo avances. Tienes un chat de WhatsApp o tienes un canal de Telegram o tienes un grupo de Facebook. Lo que sea, pero tenlo para que tu gente se mantenga unida. Ahora, no solamente hables temas de negocio. Acá te quiero contar algo muy bonito que pasó en estos días con mis amigos de la vida. Y es que decidimos hacer justamente una videollamada por Zoom. Donde estábamos hablando un poco de todo, ¿no? Y de repente todo se empezó a convertir en un intercambio sobre datos. De la cuarentena y el coronavirus. De qué han escuchado, qué saben, qué no saben. Hasta que de repente uno de nosotros dijo, hey, un ratito. Chévere los datos, pero quiero saber cómo están. ¿Cómo están ustedes? Y creo que esa pregunta es fundamental. No creo. Es fundamental. Es fundamental que te juntes con tu gente a saber cómo están. No solamente a ver qué ha pasado con la logística del negocio en su país. No solamente para saber si es que el delivery sigue funcionando o no. No solamente para saber si están cerrando pedidos o no. Sino, ¿cómo estás? ¿Estás tranquilo, tranquila? ¿Cómo están las cosas por tu casa? ¿Qué dinámicas han hecho dentro del hogar para convivir en todos estos días? Este es un momento en el que no se trata de que saques provecho de nada. Sino de que aportes más valor que nunca. Si tú estás buscando en este momento sacar tu tajada. Y tratar de ver cómo jalas agua para tu molino. Y cómo quieres mostrarle al mundo que tienes razón. Creo que eso no te va a servir mucho. Yo creo que se trata ahora más que nunca de que muestres la calidad de persona que eres. Y que puedas compartir valor. Que puedas aportar sin esperar recibir nada a cambio. Y por eso es tan importante que sepas usar redes sociales. Hoy en día más que nunca redes sociales como Instagram. Permiten que conectes con mucha gente. Que aportes contenido de valor. Que crees una comunidad. Y eventualmente el valor que aportes a esa comunidad va a retornar hacia ti. En socios, en clientes, en alumnos, en lo que tú quieras. Pero creo que el mundo te está dando también este mensaje de que los tiempos son distintos. Que no puedes seguir dependiendo. Y a pesar de que lo vengo diciendo ya desde hace buen tiempo en el canal. No puedes seguir dependiendo. O sea, tu negocio no puedes seguir dependiendo del vecino. O del familiar. O del cliente al que le entrego el producto todas las semanas o todos los meses presencialmente. Hoy en día el mundo ya es distinto. Hoy en día el mundo te permite estar conectado a través de esto. Tú mismo me estás viendo en mi canal porque me has encontrado por internet. Entonces tu negocio no puede depender más de solamente lo que hagas presencialmente. Ni solamente de lo que pasa en tu país. Tú tienes que estar absolutamente blindado frente a este tipo de situaciones. Tienes que realmente entrar por la puerta grande en el siglo XXI. Por eso, a grosso modo, el mensaje que te quiero dar con este video. Más allá de todos los videos donde ya explico técnicamente. Y vas a encontrar enlaces sobre eso por aquí. Sobre cómo invitar. Que te hablo de cómo invitar típicamente. Y cómo invitar por WhatsApp. Y cómo invitar a gente de estatus más alto. Y cómo invitar a gente que ya hizo redes de mercadeo. Más allá de todo eso. En este momento lo que se necesita es que si vas a invitar. Sea desde la abundancia. Desde la generosidad. Desde la empatía. Y no desde la revancha. No desde la venganza. No desde el ego. Y que aproveches este momento para realmente. Si no habías entrado al siglo XXI. Termines de hacerlo. Y termines de instalarte en una época. Y en una serie de herramientas que son lo que son. Y que no van a cambiar. Y es más. Qué bueno que exista. Tú te imaginas lo que hubiera sido esta vaina hace 30 años. Sin poder conectarte de esta manera. Sin poder poner una videollamada con alguien. Teniendo que hacer puras llamadas telefónicas de larga distancia. Colapsarías. Entonces. Qué bueno que estés en este momento. Agradece que estás en este momento. Y precisamente porque quiero ayudarte también a que sigas aprendiendo. Quiero invitarte también virtualmente a una masterclass gratuita. Que vas a poder encontrar aquí abajo sobre cómo conocer gente. Cómo conocer gente en el día a día. Sí. Los principios que vas a ver en esta masterclass son del trato de la gente en el día a día. Pero esos principios se aplican también a redes sociales. Así que haz clic en el enlace de abajo. Elige el día y hora. Y nos vemos del otro lado. Y bueno. Quiero pedirte que si este video te ha gustado. Me regales un like. Te suscribas. Y lo compartas con toda la gente a la que le pueda servir. Mándale este video a toda la gente de tu equipo. Que necesite este tipo de información ahora. Coméntame. ¿Qué opinas? ¿Cómo estás manejando este momento de cuarentena? Cuéntame qué aprendizaje te estás llevando. Yo me estoy llevando aprendizajes increíbles. Y me encantaría poder escucharte. Como siempre. Te dejo con más material. Para que sigas creciendo en tu vida y en tu negocio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.